que es básicamente otorgar competencias y conocimientos teóricos que se puedan aplicar en la práctica de la música contemporánea. Este es un programa de enfoque práctico-teórico, donde el foco central se puede decir que es siempre el hacer música, el aprender haciendo música. Por lo tanto, como se puede ver, tal vez en un diagrama curricular que va a aparecer en breves segundos, a lo largo de los ocho meses de inauguración del diplomado, entonces hay un curso práctico que es transversal. Y hay dos modalidades, ya sea interpretación musical o composición. Entonces, básicamente el perfil de este programa está dirigido a esas dos maneras de hacer música. Y como complemento a este curso transversal, que como ya dije dura los ocho meses del total del diplomado, hay una serie de cursos más teóricos y que son grupales, digamos, que van obviamente otorgando y consolidando conocimientos que complementan estas prácticas musicales. Entonces, obviamente hay primero un curso de dos meses de apreciación de la música contemporánea, luego un curso de análisis de la música contemporánea. Entonces, ambos cursos están orientados a, obviamente, otorgar este tipo de conocimientos y que enriquecen y yo creo que entreguen herramientas no solamente para aplicar a la práctica musical misma, sino también, por ejemplo, pueden tener otro tipo de salidas, por ejemplo, docentes, ¿no? Muchos de quienes se inscribieron en nuestro diplomado trabajaban como profesores de música y después, claro, nos comentaban que ahora tuvieron como nuevo material, ¿no? Que pueden enriquecer su labor educativa. Eso como, por ejemplo, luego también tenemos un curso enfocado a la gestión, a la elaboración de proyectos en particular, tanto proyectos de creación, enfocados a la música contemporánea, ya sea con intérpretes o compositores, ¿no? Y también enfocado un poquito a la posibilidad de postular en un futuro a otros programas de pregrado, digamos, como, por ejemplo, magíster o eventualmente doctorado, donde también se realizan, entonces, algunos tips de cómo elaborar una buena postulación en esos ámbitos. Y finalmente, también un curso que resultó muy exitoso, que mencionaban por ahí en el video, el de laboratorio colaborativo, que es un laboratorio de creación que junta a estos dos perfiles de músicos, intérpretes y compositores, a, y mediante, digamos, diversos tipos de estímulos y ejercicios, se desarrolla la creatividad en ámbitos que a veces no son los más propios de la disciplina, sino que a veces intérpretes tienen que salirse un poquito de su zona de confort y ir a hacer otras cosas más ligadas a la composición, mientras los compositores también hacen lo opuesto, algo ligado con el hacer música o cuando tocan algún instrumento, etc. Eso es, en resumen, un poquito cómo funciona la estructura curricular. Otra cosa, a ver, importante de mencionar, es, tal vez que, no sé si lo mencionamos ahora, ¿no? Que también, aparte de estas actividades curriculares que obviamente están, por lo menos en la primera versión de este diplomado, pudimos concretar una actividad de cierre, fuera de las actividades curriculares evaluadas, pero que justamente algunas de las imágenes que veíamos en este video correspondieron a una instancia en que muchos de los compositores y también de los intérpretes de este diplomado nos pudimos juntar con el diplomado de instrucción orquestal y dos de estos compositores escribieron piezas para un ensamble que se formó para la ocasión, ¿no? Y, obviamente, hicimos una sesión abierta, un ensayo abierto que quedó grabado, luego tocamos las piezas de corrido, etc. Entonces, y fue también una oportunidad para que tanto los intérpretes y compositores pudiéramos como darnos retroalimentación de lo que se estaba haciendo, etc. Entonces, fue una instancia ahí muy enriquecedora, donde obviamente ayuda no solo a consolidar ciertos conocimientos y prácticas, sino también a agrandar un poco nuestras, las redes, ¿no? Tanto de los estudiantes como de todos los que participamos. Este año, o sea, bueno, esta nueva versión, digamos, este diplomado también se va a adictar a una modalidad semi-presencial, similar también a lo que entiendo al diplomado de fiesta. Todos. Todos. Entonces, yo creo que eso después lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer en general. Así que, no sé, eso es por mi parte. Genial. Sí, sí, si les parece, podemos comentar dos diplomados, luego al medio hacer un resumen genérico y después hacemos los otros dos diplomados y así. No le hemos preguntado aquí a ustedes en qué interés en principio tienen, pero quizás ahí se van entusiasmando por otros. Creo que ahora vendría a Coral, ¿cierto? Sí. Ya. El diplomado en dirección Coral sería el diplomado más antiguo, entre comillas, del instituto, el diplomado con más trayectoria. Las primeras versiones se realizaron en los años 90. Quizás ustedes no habían nacido en esos años. Pero fue intermitente. Fue intermitente y la verdad es que hasta el momento hemos tenido ya dos cohortes. Estamos presentando este diplomado también para también ver la factibilidad real que haya interesado en el diplomado. El diplomado en dirección Coral, vale, por aumentar el poquito el suma a 150. El diplomado en dirección Coral, como comentaba yo en el video, entrega herramientas técnicas y artísticas para directores y directoras de coro. Y además, obviamente los pone en contacto con profesores, digamos, que no están en nuestra planta académica, pero que son destacados directores nacionales e internacionales, que por lo tanto la experiencia que uno puede tener ahí es obviamente muy brillante. Y además otra cosa muy importante del diplomado es que hay cursos que lo hemos ido planificando en conjunto con los otros diplomados. Entonces, por ejemplo, el curso Principios de la Interpretación, que su título podría ser un poco confuso, pero en el fondo es cómo realmente abordar una partitura para interpretarla. La hacemos en conjunto con otro diplomado también. Y obviamente se produce una sinergia excelente porque se va retroalimentando el mismo curso con distintas miradas, cada uno desde su ámbito. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el curso de Gestión y Proyectos, que ahí obviamente también en sí un laboratorio creativo, no en lo artístico, pero sí en el ámbito de la gestión. Los otros cursos que ustedes ven acá son más disciplinares y hemos ido detectando áreas en las que hay oportunidades de mejora muy importantes. Por ejemplo, problemas de la técnica vocal y la fonética desde la práctica. Es decir, aparte del contenido teórico, hay un componente alto práctico, porque todos sabemos que para cantar el coro no necesariamente sabemos el idioma en el cual estamos cantando, pero sí necesitamos manejar muy bien la pronunciación o la fonética, el alfabeto fonético internacional, etc. Entonces, un enfoque desde la práctica. La clásica pregunta por qué el coro está desafinado y no sé cómo técnicamente resolver ese problema, lo abordamos acá también desde una instancia práctica. Hay seminarios de repertorio y dirección coral, por supuesto, con distintos profesores. Son seminarios intensivos, concentrados en el tiempo, con un grupo de... con un coro, digamos, ¿cierto? Y hay estudiantes activos que pasan al frente a dirigir repertorio diverso. Y hay cursos que también, no por decirlo al final, son menos importantes, al contrario, como son Historia del Canto Coral, que es algo que es muy específico, de hecho hay un rango de pregrado acá en el instituto que es Historia del Canto Coral, que nos hemos ido dando cuenta que no todos los directores manejaban siempre los conceptos, hay conceptos que vienen de muy antiguos que se siguen aplicando hoy, por lo tanto era importante ver esa área. Y una introducción a la técnica de la dirección coral, que en el fondo es el primer rango, podríamos darle el nombre de diagnóstico para ver en qué etapa está cada uno de los estudiantes. Este diplomado también es en un formato semipresencial. Ustedes comprenderán que en la pandemia, nosotros empezamos estos diplomados en plena pandemia, en el año 2020, y claro, pudimos solucionar muchas cosas, pero hay un componente presencial que se requiere en la interpretación musical, en el estudio musical, que es prácticamente reemplazable, por lo tanto hemos tomado la decisión de hacer los diplomados semipresenciales de algunos cursos de manera híbrida, como ahora, o sea, gente enlazada y gente remotamente, pero otros cursos de manera presencial. Hago un pequeñito resumen, en general de los diplomados, ustedes pueden consultar tanto en la web de educacióncontinua.uc.cl, como en música.uc.cl, todos los detalles respecto a los aranceles, etc., de esa parte, tenemos obviamente todos los beneficios que ustedes se acogen, digamos, entrando acá a la universidad, mientras dure el diplomado van a tener acceso también al correo, como les decía yo, van a tener acceso a la biblioteca, que no es solamente la biblioteca física, sino que además es la base de datos, es decir, cada trabajo, cada ensayo, cada tesis que tengamos que presentar, nos apoyamos fuertemente ahí, es muy actualizada la base de datos, y es enorme, obviamente, así que eso es una súper garantía. Y tenemos también, tenemos becas, tenemos el apoyo de la Fundación Ibañez Atkinson en respecto de los diplomados, y algo que también les estuve comentando a algunos estudiantes, estas becas son exclusivas para los diplomados, es decir, no pertenecen al instituto, digamos, y ustedes tendrían, entre comillas, que competir con otros estudiantes por esas becas, sino que están dedicadas para ese diplomado, para los diplomados, y de acuerdo a su postulación, ¿cierto?, el comité evalúa, revisa, y esas becas se pueden asignar. Además, es algo bien importante, son becas preferentes para personas de regiones fuera de la metropolitana. Es importante un dato que lo tengas, si hay personas de regiones, piensen también que esas becas pueden ser preferentes para esas personas. No obligatorias, sino preferentes para esas personas. También, todos los diplomados, por supuesto, van a contar, cada uno con su jefe de programa, que somos los que estamos acá, con la planta docente, que es la misma, en el 90% de los casos, en la misma planta docente del instituto, los mismos profesores del pregrado y del posgrado, son los profesores que están haciendo clases en los diplomados. Y las contadas excepciones, que no son académicos de la universidad, es porque son destacados y destacados músicos, directores, instructores, intérpretes, compositores de nuestro medio, ¿cierto?, nacional e internacional, que también acceden a tener las clases en los diplomados. Creo que hay menciones en general. Continuamos con César, de Orquestas Juveniles Infantiles. Hola a todos y todas, bienvenidos, gracias por estar aquí. También espero que les sea de mucha utilidad a quienes vayan a ver posteriormente la grabación a través de YouTube, de la plataforma. Bueno, a grosso modo, así como Felipe y Diego han ido explicando y un poquito haciendo una descripción general de los diplomados, en el caso de instructores, profesores e instructores de Orquestas Juveniles Infantiles, va por un tema, ¿cierto?, de fortalecimiento, básicamente, tanto de dos áreas, eso es lo que está como básicamente donde está sustentado el diplomado, que tiene que ir con la parte de interpretación, ya, primero que nada, se divide, por decirlo de una forma, en cuatro cursos, y de los cuatro cursos todos son de mucha interpretación, con las clases individuales, ya, de acuerdo al instrumento afín, y justamente ahí es donde se busca profundizar en el perfeccionamiento, en el área más personal del profesor o profesora que quiera cursar este diplomado, pero por otro lado siempre con el enfoque que es darle las herramientas, las metodologías para poder enseñar en lo que se está profundizando instrumentalmente. Ya muchas veces somos capaces de tocar muy bien o de implementar ciertas ideas metodológicas, pero quizás falta esta estructura o esta suerte, ¿cierto?, de organizar contenido, selección o formar un criterio de selección del repertorio a trabajar con niños, ya, con jóvenes, que no es lo mismo que traemos nosotros ya, ¿cierto?, como una estructura de nuestro pregrado o quizás con la experiencia que tengamos en las orquestas juveniles en relación a un repertorio de orquestas ya más avanzadas. Sabemos que en regiones, sobre todo y en comunas, el nivel que se exige de orquestas es mucho más bajo que el que probablemente podríamos solo encontrar en la Fundación de Orquestas Juveniles, que es donde también muchos de los profesores de acá trabajamos, ¿ya? Y en base a esa experiencia también hemos visto la realidad en que se enfrentan los estudiantes que ostentan a postular a esas orquestas también, ¿ya? Y por ende, buscar, como bien decía Felipe, un resultado artístico de calidad, de excelencia, pero por sobre todo también, ¿cierto?, cuidando las buenas prácticas docentes, profundizando en esa otra área que es la innovación en las metodologías de enseñanza, en la pedagogía del instrumento, es decir, algo mucho más específico que no es solamente tocamos y enseñamos como sabemos y cómo nos enseñaron, sino que también es direccionar un poco la formación y el perfeccionamiento en tanto el intérprete para que pueda tocar, ¿cierto?, y a la vez enseñar a tocar eso que en el fondo vamos a modelar a nuestros estudiantes. Por otro lado, ¿cierto?, los cursos tienen, parecido al diplomado en dirección, una iniciación en la dirección orquestal, ¿cierto?, en donde también se profundiza en las técnicas de ensayos seccionales y parciales, que es lo que se, un poco se enmarcan la mayoría de las orquestas, tanto acá en Chile como en otras partes del mundo, en el proceso de formación, ¿cierto?, del trabajo colectivo y colaborativo por grupos en una orquesta juvenil infantil o incluso profesional, ¿cierto?, que sabemos que es súper importante hacer ese tipo de disciplina, profundizar en esta disciplina, ¿cierto?, desde cuando son chicos o jóvenes los estudiantes, por lo tanto tener conocimiento de las estrategias y de las metodologías puestas en práctica es donde se está, en fondo, enfocando ese tipo de cursos, que sería el curso 2. En el curso 3, en donde el profesor Gerardo, ¿cierto?, también implementa estrategias y distintas metodologías para la gestión, yo creo que es una de las innovaciones también que tiene el diplomado junto con el de dirección, ¿cierto?, y el museo contemporáneo, todos se juntan en ese mismo curso, lo que obviamente, ¿cierto?, nos lleva a un plus, ¿cierto?, nos da un plus como para poder abrir también, ¿cierto?, las posibilidades del manejo de información y de cómo gestionar nuestra actividad, ya no solamente desde el enseñar, sino que también de poder gestionar los espacios para poder hacer, ¿cierto?, que esto llegue a más niños, a más jóvenes, en centros culturales, en distintos escenarios. Y el curso específico, el otro curso específico también instrumental, tiene que ver específicamente con repertorio de orquesta, ¿ya?, en donde con los profesores también especialistas, la mayoría, todo con una vasta experiencia en música orquestal, sinfónica y de cámara, se profundiza en, nuevamente, un trabajo paralelo de contexto histórico con los fundamentos ciertos técnicos necesarios para poder abordar el repertorio de orquestar, no tan solo, en el fondo, pensando en que el profesor quiera audicionar en una orquesta profesional, sino que también, como yo, ayudo a ese profesor a estar capacitado para preparar a sus estudiantes en este camino, ¿cierto?, de ingresar a una orquesta juvenil, de mejorar, ¿cierto?, el desempeño artístico musical en su medio, en su orquesta comunal o regional. En general, ese es como el objetivo, ya, principal conductor, hemos ido ampliando, como bien decía Diego, hicimos un trabajo muy bonito, muy bueno, muy enriquecedor de los dos diplomados, en donde se logró justamente un trabajo colaborativo, en donde los profesores participamos también ahí con los instrumentistas, con los compositores, se generó un diálogo de cómo era realmente ninguno de los intérpretes del diplomado de instructores ni profesores de orquesta había tenido la experiencia de tocar música contemporánea, y más aún, estrenar un par de obras, así que fue algo muy, muy, muy bueno, y que sin duda eso se va a repetir. Eso, por mi parte. Y el diplomado más reciente, más nuevo, todavía está, estamos en este proceso burocrático, ustedes entienden, pero confiamos en que vamos a llegar a buen puerto, es el diplomado en dirección orquestal, lo va a presentar acá el profesor Gerardo Salazar. Solamente quería decir dos comentarios, uno es que, aparte de las becas, también los diplomados obviamente pueden ser objeto de la postulación a fondos de la música, hemos tenido, de hecho, activos estudiantes que han financiado su estudio con fondos de la música, y están las condiciones, entrega los certificados, etc., lo que pida el consejo para hacer esa postulación. La postulación la hace cada estudiante, pero nosotros proveemos también ese certificado necesario para... porque obviamente los tiempos no calzan siempre perfectamente bien. Y lo último es que todos los diplomados han tenido diversas fechas, incluso ustedes acá han podido ver algunas insinuaciones de los meses, pero nuestra idea, si todo sale bien, es que todos los cuatro diplomados partan en octubre. Vamos a estar trabajando en banda ancha, un año corrido, digamos, adecuado a ciertas fechas importantes que hay en el instituto respecto a lo musical, y por lo tanto el año es de... o sea, las clases, digamos, son entre octubre de un año hasta junio del año siguiente. Ahí hay una pausa en febrero, porque la universidad cierra en febrero, pero ese es el rango de los tiempos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, un gusto saludarles también a ustedes y a quienes están online. Me gustaría comentarles un poco referente a cómo surge esta idea de plasmar un diplomado en dirección orquestal. Bueno, quien les habla es, hace ya 20 años, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, como solista en percusión y timbales. Y en esa orquesta existe, en la experiencia como intérprete, y en esa orquesta en particular, siempre hay invitados, directores invitados, ¿no? Donde cada semana van cambiando los programas y cada director invitado trae, ¿no es cierto?, una idea para, según el programa asignado, en el fondo tener una propuesta artística que lleva con la orquesta. O sea, ahí se vivencia una experiencia única esa semana de trabajo. Entonces, dando vuelta, viendo el ejemplo de ya los diplomados que estaban, ¿no es cierto?, formados acá, pensando un poco en esa experiencia de la suerte de poder estar en una orquesta y vivenciar, ¿no es cierto?, el conocimiento distinto de un director a otro, pensé que era muy importante, y discutiéndonos un poco con la dirección y con los profesores de acá, poder dar la alternativa justamente de esa misma vicia. ¿Por qué digo esto? El diplomado acá que nosotros ofrecemos, que vamos a ofrecer porque va a ser su primera, digamos, versión, la gran fortaleza va a incluir directores invitados. Directores invitados que participan de tres conciertos muy importantes que la propia universidad, ¿no es cierto?, organiza a través del Instituto de Música. O sea, son tres directores que son de nivel nacional o internacional muy destacados que van a estar, ¿no es cierto?, dando seminarios y cursos, de cursos básicamente mirados desde la práctica, o sea, cómo dirigir, estilos, técnicas, etc. Y la otra parte importante que también sustenta este diplomado tiene que ver con la parte más teórica o de investigación, que tiene que ver con la historia, ¿no es cierto?, la formación, la tradición, que es muy importante revisar para poder llegar a hacer, digamos, una visión más contemporánea de lo que hoy día se está usando o se está, en el fondo, dando como herramienta para que estos nuevos directores o directoras tengan el conocimiento y estén actualizados en cuanto al conocimiento. También se van a distribuir ocho cursos, en los cuales, como bien explicaba Felipe y los demás profesores, comenzamos en el mes de octubre y creo que estaríamos terminando en el mes de junio. No todos los diplomados son, digamos, no es siempre todos los meses, permanentemente ahí cada uno tiene su... Mira, no había visto que estaba proyectado esto, pero ya que está proyectado, ustedes ven ahí el curso número 5, el quinto curso, dice gestión y evaluación de proyectos, se ven en el mismo curso que se repiten todos los diplomados, ¿no? donde se dan herramientas, ¿no es cierto?, para gestionar las educaciones y también la elaboración de proyectos. Pero si vamos con el tema puntual de la dirección orquistal, está, ¿no es cierto?, la introducción a la dirección orquistal, que va a estar acá con un destacado profesor externo del instituto, pero joven y destacado profesor a nivel nacional. Después viene la perspectiva de la música sinfónica. Acá hay una, digamos, una perspectiva de dos profesores, uno que está desde la parte histórica, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, todo lo que ha sido el desarrollo de la dirección en general, la misión del propio director, y también la visión de un intérprete también muy destacado dentro de la orquesta nacional. Después viene el primer seminario de la orquesta, que va a estar a cargo de un director invitado, que va a ser justamente quien va a estar a cargo del curso, perdón, el concierto de Navidad. Luego viene un seminario específico, que también se encuadra dentro de la escuela de verano, que es en el mes de enero, donde está el seminario de dirección, ahí habrían dos seminarios, luego el curso que ya mencioné de gestión. El tercer seminario estaría adscrito al mes de abril, también con otro destacado director, que en su principal misión va a ser invitado para dirigir el concierto de Semana Santa, muy importante. Los tres conciertos muy relevantes de la universidad son, el concierto de Semana Santa, el concierto aniversario, que es en junio, y el concierto de Navidad. Por eso hablo de tres, digamos, como hitos o eventos importantísimos, que van a estar a cargo de destacados directores. Luego, el principio de la interpretación, que también se ve en otros libros, en otros libros, donde obviamente se va a analizar, va a haber una mirada, una perspectiva, desde el análisis de la partitura, es cómo se resuelven ciertas cosas, desde el punto de vista práctico, pero también histórico. ¿Por qué digo esto? Porque la mirada, la práctica, que tiene que ver con la interpretación en sí, también merece la profundización y entendimiento de la parte histórica, o sea, el estilo, el sonido, el tipo de sonido, el resultado, etc. Y por último, el último seminario, el seminario de dirección arquitectal, que estaría en el mes de junio, con el último invitado de este concierto relevante dentro de la universidad. Lo que esperamos con este programa es que realmente para el medio nacional sea un aporte desde la perspectiva del conocimiento, desde la práctica y desde la investigación. Eso. Como cierre, para no alargar de extra, obviamente vamos a dar tiempo para preguntas y comentarios. Aquellos que estén interesados, les vamos a enviar después, vamos a mostrar, digamos, a futuro un cuadro general donde están todos los diplomados. Y por lo menos lo que a mí más me llama la atención, yo cuando estaba haciendo el cuadro, es la cantidad de conexiones verticales que hay entre todos los diplomados. No es simplemente un listado, ¿cierto?, horizontal, cada diplomado separado por su lado, sino que aprendimos, iteramos, como se dice ahora, innovamos, y hay en todos los cuatro diplomados una gran cantidad de conexiones transversales. Hay cursos que se comparten entre dirección coral y orquestal, por supuesto, porque hacemos repertorio sinfónico coral, que se comparte entre instrucción de orquesta juvenil y música contemporánea, porque trabajamos ya en conjunto y resultó una experiencia maravillosa, y otros cursos que los cuatro diplomados son transversales a ese curso. Entonces, la interacción, las redes, si ustedes tienen este concepto como, voy a tirarlo muy grandilocuente, pero es básicamente como un MBA para músicos, donde vas a tener una red de apoyo en ecosistema, hacer contactos y trabajo colaborativo, como decía bien Diego, y eso es algo que se puede hacer en la vía profesional, pero dentro de esta mini burbuja que es la vía académica, es muy fructífero. Así que esperamos que hayan ahí tomado conocimiento. Por favor, se abre la palabra, preguntas, comentarios, dudas, dentro de lo que podamos responderles. Yo tengo dudas respecto a los diplomados de dirección de la que está. O sea, me voy a tener dudas para los dos. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Betán. Betán. Principalmente es el tema del enfoque. Si el de... Ah, cuando me había preguntado el descuento. No te preocupes, ¿quién es? No, no, no. ¿Intrucciones que están? ¿Intrucciones de orquesta juvenil e infantil? No sé, la duda que tengo es si eso está como enfocado a formar más un monitor, ¿o también tiene como ese enfoque a formar un director para maquete de maquete juvenil? No, el enfoque principalmente es de profundizar, como bien te comentaba en el primer curso, en el tercero, al instructor, desde una mirada, ¿cierto? ¿Cierto? Mejorar sus aspectos técnicos. Generalmente hemos tenido, incluso hemos tenido alumnos y alumnas que no son especialistas en el instrumento. Ya han habido gestores culturales que han venido, que están a cargo de cierto tipo de orquestas, no necesariamente orquestas sinfónicas, sino que big band de jazz, orquestas de liceo, como bandas instrumentales, como vientos, percusión, cosas por el estilo. En donde ellos quizás no son específicamente instrumentistas. Tocan un instrumento, sí, y se han inscrito con ese instrumento que ya han profundizado, han aprendido un montón, ya han terminado tocando, ni ellos se imaginaban que podían llegar a tocar el repertorio de orquesta como salieron del diplomado. ¿Ya? Pero justamente es el enfoque hacia un perfeccionamiento en el área instrumental para el profesor y desde ese enfoque poder, ¿cierto?, mejorar la metodología y cómo llevar, ¿cierto?, a su orquesta o en rigor, ¿cierto?, fortalecer esa área que quizás realmente todavía no hace clase en alguna orquesta o no es instructor en alguna orquesta, ¿cierto?, llegar con las herramientas para poder desarrollar ese lado más pedagógico desde ese perfeccionamiento, ¿ya? Pero no es para que sepa dirigir en orquesta, sino que conocer, ¿cierto?, como iniciación... Es para el monitor. Exacto, para el monitor poder dirigir su ensamble, poder dirigir su fila, poder tener, ¿cierto?, nociones generales también de cómo, ¿cierto?, con la experiencia técnica, ¿cierto?, que va a adquirir con el tema de la dirección y de la dirección también de un parcial. Ese segundo curso tiene justamente esos dos elementos, que donde está a cargo el profesor y yo. Felipe ve toda la parte más técnica enfocada a una dirección de orquesta, ¿ya? Y, por otro lado, yo trabajo la parte de los ensayos seccionales o parciales con las filas de... Pueden ser los instrumentos que sean, pero desde el área más técnica. Cómo yo llego correctamente a los estudiantes, cómo yo profundizo, ¿cierto?, en aspectos también de metodología. No solamente de cada elemento de que cada cosa está leyendo, sino que cómo yo llego correctamente a poder enseñar y a poder, ¿cierto?, en el fondo, articular bien mi ensayo y que sea efectivo, ¿ya? Pero es siempre desde la mirada para el monitor o el instructor pueda fortalecer, ¿cierto?, el área metodológica, pedagógica y, por otro lado, también instrumental. Pero no es para que, en el fondo, dirija. Esa parte es un curso que es iniciación para la dirección. ¿Esa iniciación a la dirección, que tal, es como algo más básico para la dirección? Exacto, sí. ¿Y en relación al otro curso de dirección, que tal, es que está más enfocado como orquesta profesional, por lo que está aquí? No, no, no. La idea es que abarque, digamos, el interés de disímiles estudiantes. Lo importante es que se tenga la experiencia formativa y que los profesores que integran esa parrilla, digamos, de ese diplomado vengan de grandes orquestas o de visitas que nosotros o la universidad tengan. Pero es, digamos, amplio. No es un requisito, un gran requisito tener, digamos, una carrera de director para poder ser diplomado. No. Justamente queremos dar las herramientas para que surja, digamos, mucho más talento. Yo observo también, a través del movimiento de orquestas juveniles, que sí hay muchos jóvenes que tienen muchas actitudes para poder desarrollar en la dirección. Entonces, por eso también queremos potenciar esa área. ¿Y en el tema de los seminarios, esos profesores serían, irían rotando? Sí. ¿Es posible que se ha sucedido? Sí. ¿Tienen más o menos claridad de quiénes vendrían o en relación a los que vienen a la universidad? Eso cuando ya lo publicitemos, oficialmente vamos a dar el comunicado de quiénes van a ser los profesores. Pero tenemos, efectivamente, total certeza de quiénes están. Pero todavía hay que confirmarlo. ¿No? Sí, disculpa. Solo quería complementar para lo de Gerardo, que quizá, me imagino que puede ser una duda que a todos les pueda, en el fondo, aparecer. Existe, ¿cierto?, un proceso como de postulación, con videos, con distintas cosas. Me imagino que para mi dirección también va a haber algo similar. Sí, por supuesto. Pero con la, como bien decía Felipe, partimos en pandemias donde las circunstancias eran muy especiales, sobre todo para nuestra área, ¿cierto? Entonces, hemos ido aprendiendo también cosas con respecto a esa flexibilidad y a la forma de trabajo que, en realidad, es bastante especial. Hemos tenido que ir haciendo un trabajo destacando las individualidades también. Entonces, el programa con el que partimos y con los alumnos que teníamos en la primera versión, no fue lo mismo que con la segunda versión. Entonces, hemos tenido alumnos de distintos niveles en donde hemos tenido que ir adaptando en el proceso, cuando ya se cierra todo y está todo el grupo de estudiantes, decir ya, ellos son de este nivel y de este nivel. Entonces, en ese sentido, es súper flexible en cuanto al diseño. El diseño está pensado justamente en que sea muy transversal las materias y las cosas que se tengan que revisar. No es solamente, como bien decías tú, de repente para gente con mucha experiencia en dirección de orquesta. O gente que lleve muchos años enseñando un instrumento en una orquesta juvenil. Todo lo contrario. De hecho, si hay gente con experiencia, la idea es que en el grupo se retroalimenten de la experiencia. Y hay las actividades grupales que creo que son las que más enriquecen. Y en esta modalidad semi-presencial, yo creo que eso se va a potenciar mucho más también. Porque de repente, cierto, por Zoom, no es lo mismo. A algunos se les cae la señal, estamos con esa situación. Ahora, de manera presencial, ya lo vivimos con el curso 2 que lo pudimos hacer presencial. Y fue, pero, buenísimo. Fue buenísimo. Solamente agregar que justo en este preciso instante está cambiando la web de educación continua de la universidad. Pero espero que a futuro cuando esté la nueva web. Ustedes, cada uno de los diplomados pueden bajar y ahí tienes ejemplos de los profesores que han venido a los antiguos diplomados. Con eso tú te puedes hacer una idea de los nombres. Porque hay otras universidades que publicitan mucho el nombre del o los profesores que van a estar. Acá, como decía Gerardo, en Dirección Coral lo mismo. Tenemos, por así decirlo, un pool de profesores. Y tú puedes mirar ahí los ejemplos de los profesores anteriores que han dictado los cursos. ¿Tienes otra duda? En general, los requisitos para formar parte de los diplomados, ¿verdad? ¿O no? Vamos, mira. ¿Vamos de norte o no? O sea, genéricamente, ¿tu nombre es? José. José. José nos pregunta, o repito porque se escucha mejor acá. José nos pregunta por los requisitos generales para los diplomados. Los diplomados tienen algunos requisitos específicos que podríamos mencionar muy brevemente, pero genéricamente se requiere al menos tener, bueno, todas las formalidades como un pequeño CV, una fotocopia del carnet, ¿cierto? Hay un examen de admisión en cada uno de los diplomados, ¿ya? Obviamente hay una parte técnico-teórica, digamos, musical, estricta, ¿cierto? Hay envío, en algunos de los casos, envío de videos de cada uno realizando la actividad que se le pida en los distintos diplomados. Y claro, hay algunos requisitos respecto de los grados, ¿cierto? O sea, al menos tener estudios, pero cada uno de los diplomados tiene distintos niveles, digamos, de lo que se podría optar. Ahí, Diego, sí, claro, tal vez, mira, el de música contemporánea, bueno, si bien está dirigido, como mencioné más temprano, a intérpretes y compositores, digamos, como perfiles o maneras de practicar la música, obviamente, claro, no es estrictamente necesario tener un pregrado en interpretación o en composición, ¿no? Si también se aceptan personas con estudios en otras áreas de la música o incluso de otras disciplinas directamente, pero que sí puedan demostrar habilidades musicales, ya sea, incluso a través de estudios informales. Pero por eso también, en el proceso de admisión, se pide un video de cierta duración que ahí está especificado, en donde tú puedas demostrar estas habilidades musicales, sea, tomando un instrumento, otra vez una partitura. Eso es como el resumen de hecho de todo. Puede ser muy parecido. Sí, 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 sí. Tengo otras dudas con respecto a la dirección orquestal, específicamente. Mi duda es, en alguno de estos cursos, tengo entendido que usted mencionó en unos análisis de partituras, mi consulta es, en alguno de estos cursos, ¿se aborda la composición de partituras orquestales? O sea, la creación de una partitura para la que puede dirigirla. Tú dices, ¿crear una obra? ¿La orquestal? No, no. Eso no está contemplado porque, en el fondo, la idea tiene que ver con el análisis, pero desde el punto de vista más del entendimiento de la obra en sí, ¿no es cierto? De las sutilezas que estas pueden tener, las inspiraciones, pero también la orquestación, ¿no? Va por ahí, en el fondo, la perspectiva del análisis, en ese sentido. Pero no hay, digamos, opción de crear. Eso ya sería otra área y, claro, ya pertenece más al área de un pregrado, de una formación como compositor. Eso no se profundizaría en este diplomado. Tal vez incluso en el de música contemporánea, que sí tiene un curso práctico de composición, podría llegar a verse, pero obviamente, claro, trabajar, digamos, una partitura de orquesta son palabras mayores y para un rango de lo que hubo un diplomado puede ser, ¿no? Y generalmente lo que se hace son más piezas así, más de agrupaciones un poco más pequeñas, más acotadas. Sí, eso es lo que usan. Me llamo Miguel de León, y yo estoy interesada en el curar, en la dirección curar. Pero, ¿está en duda si es que se hace en los temas, verdad? ¿Es que va a entender de...? Bueno, en estricto rigor, todos los diplomados, podríamos decir que están en duda, si lo vemos desde el lado positivo, están planteados para dictarse, pero sí, por sí o sí, tenemos un mínimo de estudiantes. ¿Y eso cuánto es? Depende, depende de cada uno de los diplomados, depende... Hay muchos factores, ¿no? En este momento no podríamos responder esa pregunta. O sea, hay un piso, hay un piso de estudiantes por diplomado para poder dictarse. Eso ocurre también en los magíteres, en todo. Claro, independiente de las especificidades de cada uno de los diplomados, igual hay un piso base en el fondo en que pueda haber un curso al menos. O sea, claro, la dirección, podrías tú decirme, soy una alumna y uno dirige solo, pero la idea es que obviamente haya una interacción, que haya al menos un curso. Son distintos números en cada uno de los diplomados. ¿Perdón? Sí, perdón, perdón. ¿Es que no lleve a dictarse este año, el próximo año la idea es volver a plantearlo? O sea, o si la obra no se hace, morir. No. Perdón, es que no es relevante eso. Lo importante es que postule. Si te interesa, que postule. Y mientras más postulantes hayan, obviamente eso garantiza que el diplomado sí se va a realizar. Ahora, no obstante, creo que hay bastante interés en los cuatro diplomados. El que yo ahora estoy a cargo es reciente, pero en los otros tres siempre hay muchas preguntas. Entonces, mi recomendación como profesor sería postula tranquila y que, en el fondo, el proceso se haga pensando en positivo y que vas a poder realizarlo. Sí, es porque me toco con el trabajo actual, entonces es para ver si este año no me resulta, así que tengo la esperanza de poder postular el próximo año. Y hay un problema de plata también, entonces también saber si hay posibilidad de postular, o sea, cómo se puede optar en las becas, o se puede ir entre que empiece, o sea, cómo es todo ese engranaje para que el día... Sí, o sea, lo que dice Gerardo es verdad, me voy a permitir hablar por todos los diplomados. Lo importante es que postule, sí, primero. En segundo lugar, las becas, insisto, son exclusivas para los diplomados. Ustedes envían una carta de intenciones, por supuesto, los diplomados, no hay ningún requisito, lo tienes que demostrar, no te vamos a pedir la liqueación de sueldo, nada, es simplemente tu interés. Nosotros estamos velando por el interés artístico y de formación de los estudiantes. Y este engranaje personal que tienes tú, claro, a veces la admisión, nosotros hacemos la admisión más o menos juntos, durante el mes de agosto probablemente, vamos a tratar de avisar lo antes posible lo que se pueda avisar, y vamos a aceptar hasta un cierto límite las postulaciones. Desde tal día en adelante ya no podríamos seguir admitiendo estudiantes. Hacia atrás ha ocurrido que no hemos tenido este problema y se han llenado las vacantes, digamos, y hemos estado bien. Y según tu segunda pregunta, está planteado que los diplomados puedan seguir, obviamente, mientras haya interesado, nosotros felices de aportar en ese ámbito. No, es más, yo diría puedan seguir, no, van a seguir. Van a seguir. Y eso es importante, o sea, tenemos la convicción de que vamos a llegar, que vamos a seguir capacitando nuestra idea de hacer una misión para ahí, y creemos que van a haber bastantes postulantes. Así que si a mí me preguntan directamente, diría simplemente postura y se evidencia todo el proceso, pero seguro que se va a dictar. Si no, no estaríamos aquí sentados. Estaríamos con la duda. Yo creo que yo estoy convencido de que sí o sí va a ser. Es más, el que está yo presentando, que todavía no existe, también va a tener muchos estudiantes. Lo espero a todos y a todas. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo quería solamente complementar a la pregunta sobre los requisitos. Justamente, como bien dice Gerardo, yo creo que lo importante es el general intención, las consultas. Siempre ha habido un buen feedback entre la coordinación, que somos nosotros, los jefes de los programas, con educación continua de música. Entonces, siempre cualquier pregunta, dudas que aparezcan posterior a esta reunión, es súper bueno que las hagan. Siempre está la flexibilidad, siempre ha asistido, se ha caracterizado el diplomado por justamente considerar los casos, porque entendemos, como bien dice Gerardo, esta cosa de expandir, que fue, en realidad, el motor para que partieran los diplomados en pandemia a otras partes, a regiones. Y bien, es cierto, hoy día estamos con una modalidad formalmente semipresencial que implica una presencia física aquí. Si alguien partió el diplomado desde la región, va a tener que hacer el esfuerzo de venir quizás a tomar esas clases en sus cursos presenciales, siempre con el temor de, chuta, podré postular, seré del nivel, tendré el nivel necesario. Nosotros tenemos ya estudiantes que están terminando el diplomado, esta segunda versión, y muchos están todavía recién en la mitad de la carrera de pedagogía en música, por ejemplo. O sea, ellos, su requisito fue solamente acreditar que están estudiando un pregrado. Hay otros que estaban recién titulados de interpretación, hay otros que eran ciertos... Ya formados, titulados... Formados normalmente, intérpretes de la Filarmónica de Santiago. Con experiencia, claro. Pero que no tenían formación de instructores o instructoras, porque no habían tenido nunca la posibilidad de hacer clases, y ahora están haciendo clases en algunas orquestas. Entonces, es muy diverso el universo de estudiantes que hemos tenido, y nos ha permitido eso, ir aprendiendo, y poder, cierto, canalizar correctamente, de repente, estas dudas de postular. De cómo postular, y si es que podemos o no, cómo postular. ¿Y el horario concreto? ¿Eso se va a saber recién en octubre? No, se va a saber antes, porque tenemos que publicar esta ficha web famosa. Los horarios que van a aparecer... Esto es muy importante la pregunta para aclararlo. Los horarios que aparecen ahí son rangos. Tú vas a encontrar un horario, por ejemplo, día viernes, de 10 a 21 horas. No quiere decir que vas a estar todo el día viernes en clase. Explico por qué. En los cursos que hay, clases individuales, obviamente, la duración es un módulo de clases. Son 90 minutos, qué sé yo, y profesor y estudiante se ponen de acuerdo para fijar ese horario. Las clases que son cursos masivos, o por ejemplo, el curso de gestión, tú comprenderás que si están todos los estudiantes de los cuatro diplomados dentro de un horario concreto, es muy difícil que ese horario se mueva, porque hay... A más que si es online. Y es online, entonces converge todos los estudiantes. No podríamos tener varianza mucha en ese horario. Por eso lo correcto que todos van a encontrar ahí son rangos muy amplios, y hay otros que te van a decir, mira, los viernes, entre las 14 y las 20 horas, por ejemplo, y eso quiere decir que ahí hay clases en ese horario. En todo caso, de acuerdo a tu preocupación, está pensado también dentro de un cierto margen para personas que están trabajando. O sea, la mitad de los, o un tercio de los estudiantes actuales de los diplomados son personas que están trabajando. También había profesores en los diplomados, y no hemos tenido, digamos, mayores dificultades respecto de los otros. Sí, para complementar también, hay varios cursos o seminarios que también vienen bastante condensados. O sea, es una temporalidad donde hay días específicos que se van a trabajar seguidamente. No es que dure todo un semestre, sino que va a ser, por ejemplo, el lunes asado. Lo digo sobre todo con las personas de regiones que, a veces el hecho de vivenciar una actividad drástica, y que debe ser presencial, van a poder condensar y organizar su tiempo en esa, digamos, en esa programación, como digo, de una semana continua, día a día, para que se realice el curso o seminario. O sea, está pensado un poco para facilitar también esa integración. ¿Qué proporción hay entre las clases presenciales y el estudio? O sea, ¿cuánto rato se requiere, más o menos? ¿Hay alguna estadística o cuánto rato se requiere de estudio para las clases? Esa es una pregunta. Lo que pasa es que eso es súper importante, y qué bueno que lo preguntas, pero tenemos que pensar que todos estos diplomados, la verdad, tienen un gran porcentaje de práctica, ¿no? Y la práctica individual es muy visible una de la otra dependiendo de la persona. Entonces, la organización de tiempo de práctica va a depender de cada estudiante. Las materias son algunas complejas, no tanto, otras tienen que ver con una nueva área, y vamos a tener que dedicarle ese punto de conocimiento el tiempo necesario para que eso pueda desarrollarlo integralmente. Pero la clave, yo lo digo como profesor de instrumento, es la organización del tiempo de práctica. Te doy solamente un tío. No sirve estudiar una hora de corrido. Siempre, y está comprobado por grandes estudiosos, de que un instrumentista se concentra 20 minutos y debe descansar 5. Después otros 20 minutos y descansa 5. Y ya, eso sí realmente tiene mucho mejor resultado a la larga que pensar, no, yo estudié 2 horas. Eso es mentira, eso es falso. ¿Se entiende? Por eso digo, la organicidad del tiempo en cuanto a la calidad es fundamental. Y eso depende de cada persona. ¿Se entiende? Por favor, no me tomen literal, pero para que tengamos una idea. Los cursos ahí tienen su número de créditos. Los créditos son muy diversos las nomenclaturas en las distintas universidades. Entonces, un curso que tiene 5 créditos, podríamos decir que requiere 5 horas a la semana. Cada semana. De esas 5 horas, no es que tú en la casa tengas que estar 5 horas, sino que descuentos, por ejemplo, presencialmente o conectado estuviste 3 horas, por lo tanto quedan 2 horas para completar esas 5, que tú tienes que dedicarle como un trabajo personal cada semana. En general, la gran mayoría de los cursos tienen 5 créditos. Bueno, un saludo a las personas que estuvieron online, que van a estar online, porque también van a ir de postulantes futuros. Ahí podemos, yo quiero cortar la transmisión. Muchas gracias, Valentina, también por asistirnos hoy día. Y nada, pues ahí quedamos muy atentos a sus preguntas.